Como karateka, siempre me vemos la vida como un camino, el do. Y ese camino está marcado por mucho caerse y volverse a levantar. Ella valía. Ese rival era una federación que le estaba frenando. Había muchos condicionantes que, bueno, era algo imposible. Creo que todo el mundo menos ella. Si luchas y crees en los sueños, los cumples. Cuando compite, se convierte en una dragona por completo. Podemos ver ese fuego en su interior. Tantra es la mejor karateka de todos los tiempos. ¡Sí! Un kata de corazón. Lo que ha logrado es que no lo va a superar nadie. Completa un palmarés de ensueño. Campeona de Europa, campeona mundial y ahora campeona olímpica para la mejor karateka de la historia. Darme más que estoy dispuesta a ir a por más. Olvenido hasta la noche. ¡Solvípte! 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 Gracias por ver el video